Si uno de verdad se pone a intentarlo, puedes viciarte con cualquier juego que se te ocurra. The Witcher 3 y sus increíbles praderas y gráficos, con 3 strike, o hasta con el formite muriendo como un perro cada 5 segundos. Sin embargo, en este caso, quiero hablar acerca de juegos en los que el juego mismo te pide, es más, no, necesita que nosotros, como jugadores, le metamos más de 100 horas mínimo para poder entender exactamente de qué trata, como si estuviésemos, más bien, investigando el origen del universo. Así que, obviamente, hay que comenzar con Monster Hunter World. Dinosaurios, espadas, mundo abierto, ¿qué más podemos pedir? Una película con la actriz de Resident Evil, Mila Jovovich, también la tiene, pero imagínate El Señor de los Anillos, ahora, sácalo de tu mente, e imagínate la peor película de la historia, esa todavía es muy buena. Monster Hunter World, según yo, es uno de los mejores juegos de la saga, de verdad, el cazar las criaturas, reconectar las cosas que necesitamos poco a poco, explorar el mundo, es un juego que te transporta a los lugares en los que nos encontramos, y la mayor parte del tiempo que jugamos, siempre sentimos como si de verdad estuviésemos cazando dinosaurios. Y no solo eso, sino que las animaciones de pelea de nuestro personaje, como reaccionan los dinosaurios a nuestros ataques, sus animaciones de caídas, como se mueven, todo de verdad que está muy bien hecho, y este juego en específico, World, se aleja un poco, pero no mucho, de los RPG asiáticos, es como el balance perfecto. Trata de modernizarse un poco más a los gustos de Estados Unidos, pero mantiene fuertes sus raíces originales. Sinceramente, este juego es un juego que 100 horas es hasta poco para meterle, porque como ya lo había dicho, si quieres viciar, créeme, que cualquier juego puedes jugar. En el número 9 tenemos a Stardew Valley, imagínate un juego en donde puedes crear tu vida soñada, alejado de la tecnología, de la sociedad egoísta, alejada de los problemas que la civilización trae, en donde puedes tener tu propia granja, en donde puedes pescar frente a un bello río rodeado de árboles, mientras en la vida real, te tomas un refresquito. Mira, Stardew Valley es, a ver, es un juego que en el que 100 horas se te van en menos de un día, de alguna manera, no sé ni cómo, pero este juego probablemente tiene capacidades de viajes en el tiempo, que ni siquiera la NASA todavía sueña con tan siquiera imaginarse. En un momento estás en Fit Girl descargando el juego, y cuando vienes a ver, te creció la barba, tienes el escritorio lleno de Doritos, Cheetos y Coca-Cola, y no te has bañado en una semana. Es increíble. El sentido de aventura que este juego nos entrega es único. Si nunca lo has jugado, créeme que estás perdiendo el tiempo. No tanto como lo vas a perder jugando, pero, eh, pruébalo. Y querrás escapar de la realidad como cuando lo hacemos al jugar... Los Sims 4. Crear un Sims, ponerle la nariz gigante, poco a poco transformarlo en un orco del Señor de los Anillos, todas estas son cosas que en algún punto de nuestra vida hemos hecho. Pero sabemos exactamente cuánto tiempo se puede perder jugando este juego. 100 horas, créeme que es nada. Como dijo el tío Matthew... Y más si lo quieres jugar de verdad, ya sabes, sin claves, sin ponerte más billete que Trump. Trabajar poco a poco, ascender en el trabajo, convertirte en el jefe de la empresa, todo esto toma tiempo. Y si a esto le sumas las 439 expansiones, los 236 DLC y los miles de actualizaciones en donde hasta podemos ir a la universidad, tu vida poco a poco desaparecerá. Pero al menos te vas a estar divirtiendo, a diferencia de cuando juegas League of Legends. Mira, imagínate una prisión de máxima seguridad. Ahora, imagínatela llena a rebosar de depravados mentales. Tipos realmente enfermos de la cabeza. Personas que no dudarían en un segundo en vender a su abuela por ganar una partidita. Eso, eso es casi tan malo como League of Legends. Cada partida dura mínimo 30 minutos. Para aprender a jugarlo, necesitas mínimo unas 600 partidas, 6x3, 18, muchísimos días. Con 100 horas en este juego, créeme que no vas a saber ni cómo se llaman los 432,000 personajes que tiene. Así que, suerte. En el número 6, tenemos a Divinity 2 Original Sin. Mira, este juego que estás viendo en este momento es Divinity 2 Original Sin. Es más, ya, espérate, este es Baldur's Gate. Este juego que estás viendo en este momento es Divinity 2 Original Sin. Créeme que si nunca lo has jugado, estás perdiendo el tiempo. En cuanto a RPGs, este, según yo, es el mejor juego de toda la historia. Por si no se ve bien, es de los mismos creadores de Baldur's Gate 3. Las semejanzas son demasiadas. Es más, Baldur's Gate 3 es básicamente un skin de este juego. La historia es diferente y todo lo que quieras. Pero el gameplay es lo mismo. El nivel de detalle, el nivel de juego, lo bien que se siente jugar, todo es exactamente igual. Una joya de verdad. Y un juego que, extrañamente, no mucha gente conoce. Tampoco es que es desconocido ni nada por el estilo, pero no lo mencionan tanto como se merece. A diferencia de Breath of the Wild. El que no conozca este juego es porque no ha visitado YouTube en los últimos años. Literalmente el mejor juego de mundo abierto de la historia. Punto. La aventura que nos ofrece, el hecho de que no nos dice a dónde es que tenemos que ir o en qué orden hacer las cosas. La libertad de poder irnos al final del juego cuando queramos. Y reventar al jefe final sin tener que ni siquiera hacer la historia. Mira, este juego es la definición perfecta de mundo abierto y libertad. Por muchísimas razones es uno de los mejores, pero eso ya lo sabías. Además de que las criaturas con las que podemos pelear son medio estúpidas. A diferencia de Helldivers 2. Si lo que te gusta a ti como gamer único es caerte a plomo, destrozar extraterrestres y además te gusta la película de Starship Troopers, créeme que Helldivers 2 es el juego perfecto para ti. Lo de meterle más de 100 horas ya quedará a riesgo de cada persona, pero personalmente pienso que este juego puede ofrecer mucha más diversión que 100 horas. El límite lo pone tu propia imaginación y adicción. En el número 3 tenemos a Onimusha 3. Imagínate a un Devil May Cry. Ahora imagínate que vives en una época en donde no existía el internet, en donde no existían los celulares, las computadoras, los GPS. No, no estamos hablando del inframundo. Estamos hablando del año 2004. Mira, Onimusha 3 es uno de los mejores juegos de este tipo. Así como Devil May Cry, me recuerdo que pasé este juego como 400 veces. Lo interesante es que aún para esa época tenía ideas bastante buenas. Cuando uno lo terminaba, si cumplías ciertos retos que el juego tenía, pudimos acceder a las mejores armas de todo el juego, pero desde el inicio. Algo que obviamente hemos visto en muchos otros juegos, pero que en este, honestamente, se sentía demasiado bien. Y no solo esto, la historia, los gráficos, las animaciones de las armas, los poderes. Todo estaba extremadamente bien hecho. Y lo único que podría dañar la historia y el amor que le tengo a esta saga es Netflix con su adaptación que, honestamente, me dio un poquito de asco. Fallout 4, mira, no dio asco. Bueno, quizás cuando salió por primera vez dio un poquito de asco con sus bugs y con el hecho de que no corrían ni en la computadora secreta de Elon Musk. Pero, honestamente, es un buen juego. Tiene muchísima historia, misiones secundarias, cosas para hacer, partes del mundo para explorar. En sí, es un tremendo juegazo. Y aún hoy, años después de su salida y con muchas otras opciones disponibles, puedo decir que este es uno de los mejores RPG que existen en el momento. Y puedo decir también que es un juego que puedo instalar en cualquier momento y meterle fácilmente más de 100 horas explorando todo el contenido que tiene para ofrecer. Exactamente como hacía hace años en Diablo. Ya sé que salió el 4, ya sé que salió el 3, ya sé que salió el 2 y todas las expansiones de esos juegos. Pero, mira, cuando uno juega un juego por primera vez, y no solo eso, cuando te gusta tanto como me gustó a mí el primer juego de Diablo, créeme que nunca lo olvidas. No solo por el juego, sino por todo lo que viviste mientras lo jugabas. Mira, este juego salió en una época en donde, bueno, en donde yo prácticamente vivía en un mundo diferente. Estaban todos mis primos en mi país, mi familia estaba toda unida. Diablo es uno de esos juegos que siempre me recuerdan a mejores momentos. Además de que en realidad es literalmente el juego que inició una de las sagas más famosas del mundo entero. Y un juego que aún hoy, con sus gráficos viejos, con su gameplay desactualizado y sus personajes anticuados, sigue siendo extremadamente divertido. Y un juego al que meterle 100 horas se hace muy poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!